¡Suscríbete al canal! 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 jaja 话 se Es Un poco No hay nada Ok Aduh No Ay Ok y ini ini gambar hati perad y as manyang layu Oke kita manyang lainnya guys So apenas Ok guys, vamos a continuar Aduh, hampir Cian la cámara a la óptima a a a a ok a 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 ya no usah langsung ya pangin gak jatuh toh Aduh hampir aja Ok, vamos a ganar. Ok, vamos a seguir. Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! nos da stock fiel esta panía de la colante-gante soñando ya que yo, yo, yo entonces soñando en una en la es así ya 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 gas ¿Papá? ¿Quieres que me guste más? ¿Papá? 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 motions ¿Papá? ¿Papá thousands, digamos, ¿Papá. hampir aja deh toh Neste Oke ya guys mungkin videonya sampai disini dulu ya guys yang kalian yang belum like sama subscribe-nya tekan dulu tambah like sama subscribe-nya ya guys biar aku lebih semangat lagi ya guys membuat videonya ya guys Oke next di video selanjutnya ya guys Bye bye ¡Suscríbete al canal!